Bueno, dos últimos minutos del programa, un minuto nos queda nada más del programa del día de hoy, perdón, ya para despedirnos nada más. Nos llegó una pregunta, a ver si la podemos contestar rapidita, Alejandro. Sobre el barrio Las Reinas de Andorra, el posteo, están preguntando cuándo se va a llevar adelante. Sí, lo de Las Reinas, tenemos una parte que tiene electricidad, pero después con esta cuestión como tenemos en Tierra del Fuego, que por ahí va más rápido dónde meternos, que el Estado puede organizar, tenemos un problema con el tema del camino, que es muy corto, después tenemos que buscar de qué manera vamos a hacer, porque hay que poner un camión para poner un transformador aéreo, de esa forma poder hacer el tendido de cables y bajarlo. Pero sí se está trabajando. Tenemos que hacer el estudio por este motivo, de qué manera podemos ingresar y de qué manera podemos llegar a hacer el trabajo. Gracias, Alejandro. Nos vemos. Con ustedes nos vemos el próximo miércoles. Que la pasen bien. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!